Soy perdido pero no por tus amores, es que me gusta la toma de la canción Para olvidarme voy calmando mis dolores, que me deshacen con tu más negra traición Soy perdido pero no por mala suerte, son pagadas mis parrandas con dinero Y diré hasta que me venga ya la muerte, y que me juzgue mi Dios ahí en el cielo Soy perdido, tú le cuentas a todito, y platicas que por eso me dejaste No seas cobarde y no me llenes de delito, todos lo vieron cuando tú me traicionaste Soy perdido y sería hasta que me muera, ya no me creyó del amor de una mujer Voy a lograr todo este tiempo que me queda, para tomar y así olvidar ya tu querer Soy perdido pero no por tus amores, es que me gusta la toma de la canción Para olvidarme voy calmando mis dolores, que me deshacen con tu más negra traición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!